La información, un menor de 14 años de edad habría muerto tras recibir un disparo supuestamente, presuntamente, de manera accidental en el momento en que alegadamente otra persona limpiaba una escopeta o un arma de fabricación casera llamado los famosos chagones. En un hecho ocurrido en el distrito municipal de Santiago de la Cruz, en Dajabón, el fallecido, solo tenemos el nombre de Jeffrey, de nacionalidad haitiana, residía en el sector El Plan, en la casa de la persona acusada de haber cometido el hecho. Al momento de las investigaciones, al momento de ocurrir el hecho, el joven Endry Alexander Carrasco habría lanzado el arma en un hoyo, siendo entonces estar recuperada más tarde por las autoridades. Esto le complica bastante el asunto al presunto o al agresor. Arnulfo Carrasco, padre del joven, manifestó que su hijo fue entregado a las autoridades policiales para ser investigado sobre este suceso. Y ya entonces lo que se informa es que el cuerpo sin vida del joven extranjero se encontraba en el lugar a la espera del Ministerio Público, a la espera de un médico forense. Vamos a ver. Limpiándola fue un accidente, fue un accidente porque ese niño no fue intencional. Si corrimos lo echamos al hombre, lo llevamos al caro para llevarlo porque estaba vivo todavía. Estaba vivo pero no dio tiempo, lo llevaron y en el camino se murió. Él estaba ahí con el niño y él vino saliendo a la habitación, se le sacó un tiro y se le pegó. No fue de maldad porque es un niño que no anda de sinvergüenza y casera, guinea para traernos aquí a la casa. Él no fue de maldad lo que le hizo a ese niño. No, estaba lidiando el alma y fue accidente, salió y disparo. Eso fue lo que me dijeron. ¿El jovencito vive aquí con usted? Conmigo, sí. ¿Trabajaba con usted? Sí, yo lo estaba esperando pero no vino a tiempo, yo no tuve que irme. Él es de Alexander Cajarasco, 22 años. ¿Y el niño? De 14 a 15, por ahí está. ¿Por donde entregaron ya? Sí, está entregado el muchacho, te entregaron a la policía. Qué penoso, estos hechos repetitivos por falta de conciencia, por falta, bueno, aquí hay un punto grave, aunque había sido sin culpa y sería un homicidio sin culpa, definitivamente va a tener un problema porque estamos hablando de un arma ilegal, un arma de fabricación casera. Toda arma de fabricación casera es ilegal. Uno está bajo el criterio y el procedimiento que debe someterse para tener un arma. Muy triste, sobre todo la muerte de alguien. Y entonces, para colmo, por estar teniendo un arma ilegal, limpiándola delante de otra persona, entonces hay una persona muerta y un detenido.